Fue una de las primeras actividades que dieron comienzo a la Semana de la Memoria. Lo hicimos con Margarita Fioliti y la Municipalidad de General San Martín. Margarita es la hija de María Elena Péter, que es oriunda de General San Martín y que está desaparecida desde noviembre del 77, cuando Margarita tenía un año. Ella vivió hasta que concluyó el secundario en General San Martín, se fue a estudiar a Bahía Blanca. En Bahía Blanca hizo pareja con Armando Fioliti y se fueron a vivir a Buenos Aires. Y bueno, como trabajadora del Poder Judicial y militante política, en el 77 de noviembre es secuestrada junto con Armando y desde esa fecha hoy no se supo más nada de ellos, ni siquiera el cuerpo, nada. Y Margarita es una compañera que desde que hemos comenzado con nuestra gestión ha participado en un montón de actividades. Ella no vive acá, pero siempre viene a La Pampa, viene a San Martín, se dedica a hacer espectáculos para chicos de títeres, shows musicales, cuentos y demás. Y siempre ha colaborado y ha dado una mano y nos pareció bueno porque en San Martín hay una plazoleta que lleva su nombre y había una chapa ahí que estaba medio deteriorada. Hablamos con el intendente que enseguida también lo vio bien y nos pareció justo hacer un homenaje a ella en La Pampa y a través de eso a toda una generación que ha sido aniquilada por el terrorismo de Estado. ¿Margarita era una bebé cuando pasó esto? Sí, tenía un año y algunos pocos meses. ¿Tiene su familia? ¿La familia está ahí en San Martín? Tiene una parte de su familia en San Martín, otra parte afuera. Estuvo participando uno de sus tíos y muchos vecinos que conocían a su madre. Pero Margarita vive medio itinerante lo de Margarita donde vive por su actividad, teatro callejero y demás. Pero viene dos o tres veces por año y pasa por La Pampa, viene. Y bueno, San Martín tiene mucho precio de muchos vecinos. María, ¿cuáles son las próximas actividades? Sí, te decía que empezamos en San Martín con la confección de este mural, pero además también con la proyección de una película en el colegio secundario. Títeres con Margarita para chicos más pequeños en Bernasconi. Hoy un grupo de la Secretaría está en Castex, mañana el lunes en Catriló, el domingo el acto oficial en Metileo. También estuvimos en Santa Rosa con chicos que fueron a las audiencias del juicio de la subzona. Embajador Martini con una muestra sobre el juicio de la subzona. En Luigi sobre otra muestra sobre precisamente el rostro de la Memoria de Llamas, que son los desaparecidos pampeanos. Bueno, un montón de actividades que tratamos de ir cubriendo parte de la geografía provincial.